violencia contra la mujer lo que era una celebración de cumpleaños en una casa del danubio azul terminó en tragedia ella era diana becerra de 26 años de edad quien fuera brutalmente asesinada sin motivo alguno dicen sus familiares sabemos por una señora que dijo que ella se había montado en un taxi con él y pues nos enteramos de la muerte por la policía que nos dice que se encontraron en una casa donde vivía el señor los dueños del de la residencia del inmueble quienes al hacer verificación sintieron pues un olor bastante fuerte en el apartamento tomaron contacto con el cuadrante al ingresar a la residencia encuentran todo pues desordenado ropa con sangre empezaron a hacer verificación de la casa y en el baño encontraron a esta muchacha pues quien había fallecido aunque aún no se ha determinado cómo fue asesinada los investigadores ya tienen indicios que se pudo observar fue eso tenía una serie de laceraciones de hematomas pero quien nos va a dar el dictamen definitivo de qué ocurrió en realidad con ella es medicina legal sabíamos que él trabajaba acá en él pues acá en el barrio en un almacén de toda mil y dos mil pero pues nunca sospechamos de él o sea no sabía en esta casa del danubio azul vivía diana becerra de 26 años de edad en compañía de su mamá y su pequeña hija de tan sólo siete años de edad diana fue encontrada muerta con signos de tortura en un baño de otra vivienda en este mismo barrio diana la tercera de cuatro hermanas tenía planes a futuro esos sueños ya no serán posibles pues que por favor nos ayuden y que se haga la orden de captura lo más rápido posible para que lo puedan detener y que la comunidad si lo ha visto alguien sabe el que informe nos informe y junto con el laboratorio del cti quien está adelantando las acciones investigativas personal de los cuadrantes de acá de la localidad personal de la sijín se están adelantando una serie de acciones y labores para dar con el paradero de este sujeto la familia becerra y comunidad en general esperan en las próximas horas la captura del sujeto que ya tenía antecedentes por homicidio edwin suá cable noticias y y y y y